Tensa jornada en Colombia, debido a las protestas en todo el país, estas son las noticias más relevantes hoy jueves 13 de mayo. Estados Unidos pide a Colombia garantizar protesta e investigación y abuso de fuerza. El gobierno de Biden también respaldó el diálogo nacional convocado por el presidente Iván Duque. Si protestas son pacíficas, ¿por qué el país sigue militarizado? CNN cuestiona a Duque. El presidente concedió una entrevista a Cristiane Amanpurg, quien le pidió que le explicara la respuesta estatal al paro nacional si no lo considera violento. Denunciaron contra el comando de la policía cauca en marchas de Popayán. Las amplias movilizaciones sociales avanzaron en diferentes sectores de Popayán. Las marchas partieron desde diferentes sitios de la capital del Cauca y se concentraron en un punto del centro histórico. Todo transcurría con tranquilidad, hasta que terminando la tarde, un grupo de manifestantes sin identificar realizaron el sector del Parque de Caldas, afectando las instalaciones de la alcaldía y la gobernación, igualmente algunos cajeros automáticos del sector. Junto con los hechos que empañaron esta actividad social, fueron algunas de las instalaciones del comando de la policía del Cauca, ubicado a un costado de la Panamericana. Duque instalará la próxima semana en Cali la Mesa por la Juventud, dice Ministerio de Educación. No reclama la juventud, sintonizarnos, escuchar, construir, llegar a todos los espacios, mencionó la ministra María Victoria Angulo. Petro inconforme con anuncios de educación superior gratis para estratos 1, 2 y 3. El senador y líder de la Colombia Humana asegura que celebra la propuesta pero presentó sus reparos sobre la misma. Aunque Petro reconoció que es un avance en materia educativa, señaló que esta no es una solución de fondo al problema de la educación superior en Colombia, por la cual muchos estudiantes marchan en Colombia. Es injusto señalar al que se expresa pacíficamente como un pándalo. El mandatario también aseguró que no se puede generalizar el comportamiento de los miembros de la fuerza pública. Más de 6 billones le han costado al país los recientes bloqueos. El Ejecutivo reiteró su llamado a levantar las vías de hecho durante las manifestaciones. El ministro de Hacienda designado, José Manuel Restrepo, entregó una primera estimación sobre los costos que han dejado los bloqueos a lo largo del país. El alto funcionario reveló que diariamente, como resultado de los actos y del cierre de vías, se han generado costos superiores a los 400.000 millones. Investigan posible uso irregular de camionetas asignadas a comunidades indígenas. Durante el recinto en Cali, se denunció que algunos vehículos no tenían placa o la tenían tapada. La Unidad Nacional de Protección abrió una investigación tras las denuncias sobre un aparente uso irregular de las camionetas de los esquemas de protección asignados a algunos miembros de las comunidades indígenas durante los recientemente en Cali. Entre aplausos, la minga indígena se despidió de Cali y volvió al Cauca. La Defensoría del Pueblo, Conveduría de la ONU, acompañó a por lo menos 3.000 miembros de la comunidad en el retorno a su departamento. Claudia López pide a gobierno y líderes del paro negociar ya. El país está al borde de un colapso. La alcaldesa recalcó que es hora de pasar del bloqueo al diálogo, de la movilización a la concertación y advirtió que las UCI se están acabando en Bogotá.